Esta práctica sociocomunitaria tiene la característica que los estudiantes del último año y años avanzados están de guardia en el hospital y atienden casos clínicos reales, tanto en el internado como salidas al medio, al grande río Cuarto. ¿Y cuánto hace que se viene desarrollando esta experiencia? Esta experiencia por lo menos tiene 15 años y en la práctica sociocomunitaria este va a ser el segundo año que finaliza ahora en noviembre. ¿Y cuáles son algunos de los casos puntuales que atienden los chicos, algunas de las actividades que pueden realizar en este periodo de guardia? El periodo de guardia, la característica que tiene es que es un hospital, está abierto de lunes a lunes, la actividad principal es por la mañana y en caso de que tengan un animal que haya que quedar internado, los chicos se turnan para venir mañana, tarde y noche a medicarlos, habrán que comer y es actividad de futuros egresados y es como si fueran unos residentes de veterinarias. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? ¿Cómo ven la realización de esta práctica? Que yo lo diga es un poco redundante, pero los chicos están muy entusiasmados, se ponen mucho, le dan mucha importancia porque ven que todo el acúmulo de conocimientos que tienen a lo largo de los años lo pueden ejercer en un animal vivo. Y acá los docentes somos guías y toda la mano de obra, los conocimientos los ponen los docentes. Si hay ideas encontradas, discutimos y luego aplican desde medicamentos hasta cualquier tratamiento que sea médico o quirúrgico. ¡Gracias!